Nuevas aspirantes luchan por contender para la alcaldía en el municipio de Jaltipan, Veracruz, donde ninguno de estos nueve aspirantes tiene el visto bueno. Así lo mencionó el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Nahum Hernández Rodríguez, donde además dijo que estos aspirantes siguen trabajando en sus diferentes proyectos por una oportunidad para la alcaldía. En Jaltipan tenemos nueve aspirantes, hasta ahorita. Pues realmente unos con más trabajo que otros, pero realmente hay elementos muy representativos en Jaltipan. En ese momento no hay línea, no hay persona designada todavía por parte del Comité Directivo Estatal, todos están trabajando. Por otra parte Hernández Rodríguez nos mencionó que el partido institucional en este municipio está siendo fundamental en la elección del mejor aspirante para ocupar este importante cargo político en el municipio. De otra manera estamos tratando de ser parte fundamental para lograr una conciliación en los intereses de cada uno de los aspirantes, para que al final, como es común, tengamos que sumar estos grandes esfuerzos en el aspirante que nos vaya a representar como instituto político.